Hola a todos, muy buenos días, buenos días de nuevo. Me veis con la misma camiseta porque no he cambiado de día, o sea, yo voy a leeros estos primeros capítulos seguidos, aunque vosotros lo veáis en vídeos diferentes. Y os voy a contar que ahora mismo sigue siendo martes 28 de mayo, pero son las 8 y 10 de la mañana. Así que hemos tardado en leer estos dos capítulos un buen ratito, pero bueno. Vamos a coger estos dos libros. Hoy toca leer el primer capítulo del Rey de la Deda Lera, de Hannah Witten, y La ciudad de bronce, de Shannon Chakabroti. Esperemos que no sean muy largos los capítulos porque es que si no se van a hacer eternos estos vídeos. Shannon Chakabroti, La ciudad de bronce, traducción de Jesús Cañadas. No os he dicho la traducción de los otros libros, pero bueno. Empezamos con las seis tribus de los Dijin, ¿vale? Y nos habla de los Khetiri, los Ayandle, los Daewa, los Sharin, los Agnabinashi y los Turkantanes. Esto viene a ser como una especie de closario, bueno, una especie de apuntes a pie de página, que los leeré después, y tenemos el mapa. Tenemos un mapa muy chulo. Y comenzamos con Nari. Me da la sensación de que esto está contado a través de varios personajes, y uno es Nari. Nari, es larguito, me parece que voy a tener que partir más los vídeos. Pero bueno, voy a empezar ya, porque si no se nos hará eterno esto. Nari, era una víctima fácil. Nari sonrió por debajo de su velo, mientras observaba a los dos hombres que se acercaban discutiendo a su puesto. Es que lo estoy leyendo mal porque no me he cambiado las gafas. El más joven miraba ansioso hacia el callejón, mientras que el hombre mayor, su cliente, sudaba en medio del aire fresco del amanecer. A excepción de los dos hombres, el callejón estaba vacío. Y todos aquellos lo suficientemente devotos para asistir a la oración pública, que no eran muchos en su barrio. Estarían instalados en la pequeña mezquita del final de la calle. Nari contuvo un bostezo. Aunque la oración de la mañana no era lo suyo, su cliente había decidido que se encontraran a aquella hora y había pagado con creces la discreción. Estudió a los dos hombres a medida que se acercaban y reparó en sus rasgos claros y el costoso corte de sus abrigos. Turcos, se dijo a sí misma. El mayor incluso podía ser un Baha, uno de los pocos que no habían huido del Cairo tras la invasión de los francos. Nari cruzó los brazos sobre su abaya negra cada vez más intrigada. No tenía muchos clientes turcos, eran demasiado elitistas. De hecho, cuando los francos y los turcos no estaban luchando por el control de Egipto, lo único en lo que parecían estar de acuerdo eran que los egipcios no podían gobernarse a sí mismos. Dios no lo permitiera. Los egipcios ya no eran los herederos de una gran civilización, cuyos poderosos monumentos aún cubrían la tierra. En absoluto. Ahora eran menos campesinos, necios y supersticiosos que comían demasiadas alubias. Bueno, puedes insultarnos todo lo que quieras, pero esta campesina necia y supersticiosa está a punto de dejarte sin una moneda. Nari sonrió cuando los hombres se acercaron. Los saludó cordialmente y los hizo pasar al interior de su pequeño puesto, donde sirvió al hombre mayor un té amargo hecho de semillas de aloba machacadas y menta picada. El hombre se lo bebió con rapidez, pero Nari se tomó su tiempo para leer las hojas murmurando y canturreando en su lengua nativa, un idioma que los hombres seguramente desconocían y para el que ni siquiera ella tenía un nombre. Cuanto más tiempo tardara, más crecería la desesperación de aquel hombre y más crédulo sería. Hacía mucho calor en el puesto. El aire, atrapado en su interior por los pañuelos oscuros que colgaban de las paredes para proteger la intimidad de sus clientes, olía a cedro quemado, a sudor y a la cera amarilla de mala calidad que hacía pasar por incienso. Su cliente se toqueteaba nerviosamente el dobladillo del abrigo, cuyo cuello bordado se estaba empapando con el sudor que le resbalaba de la cara. El joven frunció el ceño. Esto es absurdo, hermano, susurró en turco. El médico dijo que no te pasaba nada. Nari ocultó una sonrisa triunfal. De modo que eran turcos. No esperarían que los entendiera. Probablemente suponían que una curandera egipcia apenas hablaba árabe. Pero Nari hablaba turco tan bien como su lengua materna, además de árabe, hebreo, persa, culto, veneciano y shahili oriental. En sus 20 años de vida aún no había encontrado idioma alguno que no pudiera entender de inmediato. Pero claro, eso no lo sabían aquellos turcos. De modo que los ignoró mientras fingía estudiar los pozos en la taza del Bajá. Finalmente dejó escapar un suspiro provocando que su velo se agitara frente a sus labios y atrayendo las miradas de los dos hombres dejó caer la taza al suelo. Se rompió como pretendía y el Bajá soltó un grito ahogado. Por el todopoderoso. Es malo, ¿verdad? Nari miró al hombre, parpadeando lánguidamente con sus ojos negros. El hombre se había quedado pálido y Nari prestó atención a los latidos de su corazón. Este latía aceleradamente y de forma irregular debido al sobresalto, pero también percibió que la sangre que bombeaba todo su cuerpo estaba sana. En su aliento no detectó ningún tipo de enfermedad y sus oscuros ojos relucían con un brillo inconfundible. A pesar de las numerosas canas que tenía en la barba, que la aleña no conseguía ocultar del todo y de la tripa prominente, de lo único que adolecía era de un exceso de riqueza. Estaría encantada de ayudar a paliar esa dolencia. Lo siento mucho, señor. Nari rechazó el pequeño saco de tela mientras sus rápidos dedos estimaban la cantidad de dirhams que contenía. —Por favor, tomad vuestro dinero. El Baja abrió mucho los ojos. —¿Cómo? —gritó. —¿Por qué? Ella bajó la mirada. —Hay cosas que quedan más allá de mi control —dijo en voz baja. —¡Oh, Dios! —¿La oyes, Arslan? El Baja miró a su hermano con lágrimas en los ojos. —Dijiste que estaba loco. Acusó a hogar de un sollozo y ahora voy a morir. Se cubrió la cara con las manos y se puso a llorar. Nari contó los anillos de oro en sus dedos. —Tenía tantas ganas de casarme —añadió él. —Arslan le lanzó a Nari una mirada irritada antes de volverse hacia el Baja. —Cálmate, cemal, si soy un turco. El Baja se jugó los ojos y miró a Nari. —No, debe haber algo que puedas hacer. He oído rumores. Dicen que hiciste caminar a un niño lisiado con solo mirarlo. Seguro que puedes ayudarme. Nari se echó hacia atrás para ocultar el placer que sentía. No tenía ni idea de a qué lisiado se refería el hombre. Pero alabado fuera a Dios, sin duda, aquello le ayudaría mucho en su reputación. Nari se llevó una mano al pecho. —Oh, señor, me apena tanto tener que daros estas noticias y pensar que vuestra prometida se verá privada de semejante marido. Los hombros del Baja se sacudieron entre sollozos. Nari esperó a que su desesperación aumentara todavía más, aprovechando la oportunidad para apreciar las cruzas sortijas de oro que llevaban muñecas y cuello. Un hermoso granate coronaba el turbante que cubría su cabeza. Finalmente Nari volvió a hablar. —Puede que haya algo, pero no, negó con la cabeza. No funcionará. —¿El qué? —gritó el hombre aferrándose a la mesita. —Por favor, haré cualquier cosa. Será muy difícil. Arslan suspiró. —Y seguro que también será caro. —Vaya, ¿ahora hablas árabe? Nari se dedicó una dulce sonrisa, consciente de que su velo era lo suficientemente vaporoso como para revelar sus fracciones. —Os aseguro que mis precios son justos. —Cállate, hermano —espetó el Baja, mirando al otro hombre con el ceño fruncido. —Volvió a mirar a Nari, el semblante rígido. —Sigue. —No puedo asegurar que funcione, le advirtió ella. —Tengo que intentarlo. —Soy un hombre valiente, dijo Nari con voz temblorosa. —Veréis. Creo que el origen de vuestra aflicción es el mal de ojo. —Alguien os tiene envidia, señor. —¿Y quién no la tendría? —Un hombre de vuestra riqueza y gallardía solo puede atraer la envidia. Incluso puede tratarse de alguien muy cercano. Nari le lanzó una breve mirada a Arslan y comprobó que éste se había sonrojado. —Debéis limpiar vuestro hogar de cualquier oscuridad que la envidia haya podido traer. —¿Cómo lo hago? —preguntó el Baja en un susurro ansioso. —Primero debéis prometerme que seguiréis mis instrucciones al pie de la letra. —Por supuesto. Nari se inclinó hacia delante y le miró con intensidad. —Mezclad una parte de ámbar gris y dos partes de aceite de cedro. Una buena cantidad. —Id a ver a Jakub, el de la botica al final del callejón. Es quien tiene los mejores productos. —¿Jakub? —Agua. Pedidle también cáscara de lima en polvo y aceite de nuez. Arslan le dirigió a su hermano una mirada de sincera incredulidad, pero la esperanza brilló en los ojos del Baja. —¿Y después? —Aquí es donde las cosas se ponen difíciles, señor, pero... Nari le tocó la mano y él se estremeció. —Debéis seguir mis instrucciones al pie de la letra. —Sí, lo juro por el misericordioso. —Debéis purificar vuestra casa. —Pero solo podréis hacerlo si la dejáis completamente vacía. —Toda vuestra familia ha de marcharse. —Animales, sirvientes, todo el mundo. —No debe haber un alma viviente en la casa durante siete días. —¡Siete días! —gritó el hombre. Y entonces bajó la voz al ver la desaprobación en los ojos de Nari. —¿A dónde podemos ir? —Al oasis de Fayyum. Aslan se rió, pero Nari continuó con severidad. —Dirigíos al segundo manantial más pequeño al atardecer con vuestro hijo menor. Recoged un poco de agua en una cesta hecha con juncos locales. Recitad el verso del trono tres veces y después haced vuestras abluciones con ella. Marcad las puertas de vuestra casa con el ámbar gris y el aceite antes de marcharos. —Y cuando regreséis, la envidia habrá desaparecido. —¿Fayyum? —interrumpió Aslan. —Por el amor de Dios. —Hasta tú sabes que estamos en guerra. ¿Te imaginas a Napoleón dispuesto a dejarnos salir del Cairo para emprender una inútil caminada por el desierto? —¡Silencio! Él bajó de un golpe a la mesa antes de volver a mirar a Nari. No obstante, lo que pides no será difícil. Nari extendió las manos. Dios proveerá. —Sí, por supuesto, habrá de ser Fayyum, concluyó con semblante decidido. ¿Y así se curará mi corazón? Nari hizo una pausa. ¿Era su corazón lo que le preocupaba? —Si Dios quiere, señor, que vuestra nueva esposa os ponga en el té de la tarde tanto la lima en polvo como el aceite durante el próximo mes. Aquello no le haría ningún daño a su inexistente problema cardíaco, aunque tal vez su esposa le agradecería lo mucho que mejoraría su aliento. Nari le soltó la mano. Él baja parpadeó como si acabara de ser liberado de un hechizo. —¡Ay, gracias, querida, gracias! Empujó en dirección a Nari la bolsa de monedas y a continuación se quitó un grueso anillo de oro del dedo meñique y también se lo entregó. Que Dios te bendiga. Que vuestro matrimonio sea fructífero. El hombre se levantó pesadamente. Siento curiosidad por algo, pequeña. ¿De dónde eres exactamente? Tienes acento, Kairota. Pero ¿hay algo en tus ojos? Y se interrumpió. Nari frunció los labios. Odiaba que le preguntaran por sus orígenes. Aunque muchos no la considerarían una mujer hermosa, pues los años de la vida en la calle habían hecho que estuviera mucho más delgada y sucia de lo que los hombres solían preferir, tenía los ojos brillantes y un rostro afilado por el que solían detenerse a contemplarla. Era el mirarla más de cerca cuando resaltaba la línea de sus cabellos color azabache y unos ojos extraordinariamente negros. A veces había oído referirse a ellos como ojos anormalmente negros, unos ojos que inducían a hacer preguntas. Soy tan egipcia como el Nilo, le aseguró. Por supuesto. El hombre se llevó una mano a la frente. Que la paz sea contigo. Se agachó para salir por la puerta del puesto. Arslan se quedó donde estaba. Mientras Nari recogía las ganancias, percibió que le clavaba la mirada. ¿Te das cuenta ya que acabas de cometer un delito, verdad? Le pregunto con voz cortante. ¿Disculpad? El hombre se acercó más a ella. Un delito. Necia. Según la ley otomana, la brujería es un delito. Nari no pudo contenerse. Arslan era solo el último de una larga lista de ingreídos funcionarios turcos con los que había tenido que tratar al crecer en el Cairo bajo el dominio otomano. Bueno, entonces supongo que tengo suerte de que los francos estén ahora al mando. Fue un error. El hombre enrojeció el instante. Levantó una mano y Nari se encogió de miedo. Instintivamente cerró con fuerza la mano donde guardaba el anillo que le había dado el Baja. Un reborde afilado le cortó la palma. Al final, el hombre no la golpeó. En cambio, lo que hizo fue escupir a sus pies. Pongo adiós por testigo, bruja ladrona, de que cuando logremos expulsar a los franceses de Egipto, la inmundicia como tú será la siguiente en desaparecer. Le dirigió otra mirada llena de odio y se marchó. Nari respiraba entrecortadamente mientras los dos hermanos turcos que seguían discutiendo se adentraron en la penumbra de primera hora de la mañana en dirección a la bótica de Yakub. Lo que la inquietaba no era la amenaza. Sin embargo, sino la vibración que había provocado el grito del hombre, el olor a sangre con un exceso de hierro en el aire, un pulmón enfermo, tisis, tal vez incluso una masa cancerosa. Aún no había señales externas, pero pronto las abría. Aslan tenía razón al sospechar. A su hermano no le pasaba nada malo, pero no viviría lo suficiente para ver a los suyos reconquistar el país de Nari. Abrió la mano. El corte en la palma ya se estaba cicatrizando. Una línea de piel más oscura y mueva se cerraba bajo la sangre seca. La miró durante un buen rato y suspiró antes de regresar al interior del puesto. Esto me está llamando mucho, ¿eh? Esto me está llamando mucho. O sea, que ella es capaz de detectar lo que es la enfermedad dentro del cuerpo humano y se cura sola. Se desanudó el tocado e hizo una bola con él. Idiota. Sabes perfectamente que no debes perder los nervios con hombres así. Nari no necesitaba más enemigos, en especial unos que probablemente ahora pondrían guardias alrededor de la casa del Baha mientras este estaba en Fayyú. Lo que le había pagado hoy era una miseria comparado con lo que podía llegar a robar de su casa desierta. Aunque tampoco habría sido mucho. Llevaba el tiempo suficiente dedicándose a aquel tipo de timos para saber que debía evitar la tentación de la avaricia. Pero, ¿alguna que otra joya cuya desaparición podía echacarse a una olvidadiza esposa o a una sirvienta con los dedos muy largos? Fusilerías que no significaban nada para el Baha, pero para ella suponían un mes de alquiler. Eso sí que podía llevárselo. Tras soltar en voz baja otra maldición, enrolló la estera donde dormía y extrajo unos cuantos ladrillos del suelo. Dejó caer las monedas y el anillo del Baha en el pequeño escondrijo y frunció el ceño ante su escaso capital. No es suficiente. Nunca será suficiente. Volvió a colocar los ladrillos en su sitio y calculó cuánto le faltaba para pagar el alquiler del mes y los sobornos, los costes inflados de su cada vez más desagradable profesión. La cifra no dejaba de crecer, lo que hacía que sus sueños de ir a Estambul y contratar maestros, de ejercer un oficio respetable para poder curar de verdad en lugar de toda aquella palabrería mágica, quedaran cada vez más lejos. Sea como fuere, en aquel momento no podía hacer nada al respecto. No estaba dispuesta a dejar de ganar dinero para lamentarse de su destino. Se puso de pie, se cubrió los rizos desordenados con un pañuelo arrugado y recogió los amuletos que había hecho para las mujeres, Barsani, y la catablasma para el carnicero. Tendría que volver más tarde para prepararse para el zar, pero por el momento tenía que acudir a una cita mucho más importante. Voy a mirar lo que falta de capítulo porque llevamos ya 17 minutos. Voy a parar aquí, aunque no haya terminado el capítulo, porque así, viendo un poquito lo que falta, me queda más o menos media hora de lectura o algo más incluso para poder terminar este primer capítulo. Es largo, son capítulos largos. Y eso, pero me está gustando también, me gusta la ambientación, me está gustando ella como protagonista, además parece ser muy, muy especial. Y me quedaría solamente este, el de El rey de la dedalera, pero sí que me gustaría darle un dientecito más a los luminarios, porque solamente hemos leído lo de La pesadilla, que parece como una especie de relato, como si fuera un... o algo que ocurrió en el pasado, o como si fuera una especie de leyenda. Este es un poquito más corto, y entonces vamos a darle ese tiento, porque es que si no, parece que no esté igualada la cosa. Hemos leído más trozo de lo que es la enciclopía de las hadas, que por cierto, me ha encantado. Este vamos a leer el capítulo 1, y así salimos un poco de dudas para ver si está escrito en primera persona, tercera, y esas cositas, ¿vale? Espera que... No, si verás... Si no me pongo las gafas de leer, lo tengo mal, lo tengo mal. ¿Qué tal? Dicen que la primavera nunca llega al bosque cerca de Hemlock Falls. Por supuesto no es cierto. La primavera llega después del invierno, como debe ser. Lo que es cierto es que la primavera en Hemlock Falls es distinta a la del resto del mundo. Es silenciosa y letal, solitaria e inevitable. Se acerca a ti de forma sigilosa, oscurecida por el gris invernal a quien no le gusta irse. Incluso ahora, un mes después del comienzo de la estación, la escarcha sigue aferrándose a la parte norte de los árboles. Aunque el sol quizás se eleve de manera momentánea, no alcanzará este camino de gravilla, al igual que tampoco llegará hasta Winnie Wednesday, mientras empuja un tosco cuatriciclo sin conducción asistida hacia el punto de reunión de su clan. El bosque destila bruma con el humo de un incensiario. Las luces del cuatriciclo relampaguean y se reflejan creando formas donde Winnie sabe que no existe ninguna. Son solo el joven Arce y el pequeño abeto de la primavera del año pasado, esqueléticos bajo la oscuridad previa al amanecer. Tiene los dientes delanteros apretados mientras conduce. Hoy cumple 16 años y hoy todo va a cambiar. Tercera persona. Cuando la luz de los focos se posa sobre seis todoterrenos negros, el cuatriciclo de Winnie traquetea hasta pararse frente a un abeto. Sí, Henlux significa abeto, pero también cicuta. El veneno que crece de igual manera en el bosque, por lo que nadie sabe a cuál le debe su nombre el pueblo. Me está costando un poquito entrar, pero no sé por qué. Porque además está narrado en tercera persona, pero en presente. Y es raro, es raro. Apaga la luz, se cala la capucha de la sudadera y espera. La niebla se arremolina a su alrededor, como el abrazo de un pulpo. Se imagina cómo será la prueba de esta noche, lo que sentirá al cazar una pesadilla en lugar de solo leer sobre ella. Su madre no le habla de la cacería, al menos ya no, no desde el incidente. Sin embargo, Winnie ha leído el convenio de pesadillas mil veces, mil millones de veces. Ha hecho esbozos de todas las criaturas del bosque, de todas las pesadillas a las que se deben enfrentar los luminarios estadounidenses. También ha fingido que las desafiaba, apuñalando a un drol en la parte carnosa de la base del cuello o a una mantícora en el lugar en el que se unen el cefalotórax y el abdomen. Ha saltado y rodado una y otra vez en tantas ocasiones que su cuerpo lo hace sin pensar. Estará preparada, tiene que estarlo. Los minutos pasan rápidos, un lobo aúlla. Uno real, piensa, aunque no está demasiado segura. El compendio describe algunas pesadillas que parecen lobos o suenan como estos, o que durante un breve instante se convierten en ellos. Winnie se coloca las gafas sobre la nariz y sigue esperando y esperando. El estómago le ruge, desearía haber desayunado. Además desearía haber dormido más, aunque debería estar acostumbrada al insomnio tras tres semanas. Desde que comenzó el mes de su cumpleaños y asumió la realidad de lo que llevaba cuatro años planeando, no ha pegado ojo. El lobo aúlla de nuevo, aunque esta vez más lejos. Parece solitario, perdido. Winnie odia comprender esa sensación. No le ha contado a nadie que va a intentar pasar la primera prueba de los cazadores esta noche. Si lo descubrieran, no la dejarían. Tía Rachel perdería la cabeza, igual que su madre y el consejo, y encontrarían la manera de intervenir. Sin embargo, lo que no saben no pueden pararlo. Además, no hay ningún punto en las reglas que diga que un marginado no puede entrar. A los nones les está prohibido, claro, pero no se menciona nada de los marginados. Lo único que tiene que hacer Winnie es presentarse junto con los demás candidatos a cazador esta noche, y los Thursday, a cargo de las pruebas, la dejarán pasar. Tienen que hacerlo. Winnie, en realidad, no sabe qué hará si no se lo permiten. Al final, deja de oír al lobo y el cielo comienza a clarear. La noche se ha acabado. El letargo del bosque ha terminado. Los cazadores Wednesday emergen de entre los árboles con pisadas silenciosas. Algunos cazadores de otros clanes se mezclan en las filas para sustituir a cualquiera que resulte herido, se ponga enfermo o tenga un hijo en la compañía de Hemlock Falls. Desde que hace dos meses murió un cazador Saturday y uno Tuesday falleció hace tres semanas, el consejo aumenta el número de cazadores cada noche. Los luminarios de todo el mundo viven cerca de 14 espíritus durmientes. Cada noche, cuando sueñan, sus pesadillas cobran vida. Y cada noche, los cazadores luminarios protegen al planeta de dichas pesadillas. Un clan para cada día de la semana. Esta noche les pertenecía a los Wednesday, el clan de Winnie o el antiguo clan de Winnie hasta el incidente cuando su familia fue sentenciada a vivir como marginada. Ahora mismo hay 48 cazadores, algunos de los cuales son sus primos segundos o primos de primos. Seguramente se hayan olvidado del cumpleaños de Winnie o si se han acordado no les importará siquiera. Vestidos todos con keular negro y presentando el mismo ceño fruncido, algunos caminan ahora llenos de sangre, otros tienen roto el arco y unos pocos cogeran. Solo tía Rachel habla con Winnie, alejándose del resto de los cazadores con un mapa en la mano. Las luces de los todoterrenos la recorren como los focos de un escenario. Se mueve con brusquedad e indiferencia como su madre. Pero donde el pelo de esta última se ha tornado gris por completo, el de Rachel sigue siendo negro y brillante. No obstante, tienen la misma nariz torcida, igual que Winnie. Toma, sujeta un mapa. Una mala copia de una copia de una copia. Los cuerpos de las pesadillas están marcados y esta vez tenemos también dos nones. Aunque debo avisarte de que este que hay cerca del instituto es solo un fragmentado. Un fragmentado. Medio cadáver humano. No es común, pero tampoco raro en el bosque. Rachel le tiende el mapa a Winnie con la vista fija en los todoterrenos, olvidándose de que su sobrina está allí. Es lo que suele suceder. Tía Rachel dice un par de palabras y luego, como el resto de los Wednesday y los luminarios, vuelve a fingir que Winnie no existe. Incluso se aleja antes de que ésta haya agarrado del todo el mapa, por lo que debe alcanzarlo en el aire mientras cae. Cuando Rachel se une a los otros cazadores, todos se apeñan en los todoterrenos. Los motores eléctricos cobran vida con ronroneo. El sonido húmedo de los neumáticos sobre el barro fresco marca su salida. Winnie no los observa mientras se va. Lleva tres años encargándose de los cadáveres y hoy, pese a que es su cumpleaños y tiene el estómago convertido en un nudo tan tenso como la trenza de una arpía, la familiaridad de la rutina la tranquiliza. Quizás los trabajos de descadaverización no le gusten a nadie más. Se trata de limpiar cada mañana los cuerpos de las pesadillas que han quedado atrás en el bosque, así como los de los humanos. Pero Winnie siempre los ha disfrutado. Su hermano dice que es una morbosa. Ella contraataca llamándole aburrido. Sí, es un trabajo lúgubre, pero alguien tiene que hacerlo. Si no, los cadáveres que no se evaporan por arte de magia al alba se despertarán convertidos en renacidos. Un asunto peliagudo. Además, los trabajos de descadaverización son los únicos momentos en los que Winnie puede mostrar sus conocimientos sobre el compendio de pesadillas. Y cada nuevo cuerpo es una adivinanza que resolver. Estudia el mapa con los dientes delanteros apretados. Estar fragmentado, no lejos de la finca de los Friday. Luego hay un segundo humano marcado a kilómetro y medio del primero cerca del lago. Dos son muchos para una sola noche. En los últimos tiempos ha habido un repunte. Clic, 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 clic. Winnie, dice una voz. Y Marcus, el hijo de tía Rachel, sale detrás del abeto. Un adolescente que acaba de iniciarse en los trabajos de descadaverización. Se porta bien con Winnie cuando no hay nadie. Pero fuera del bosque, como todos los demás luminarios, disfruta llamándola engendro de bruja. Winnie sueña a menudo con golpearle en los dientes. Tienen el tamaño perfecto para darles un buen puñetazo que añadiría un necesitado color a su pálida piel oliva. Detrás de él hay dos jóvenes más. Las preciosas gemelas Wednesday. Chicas negras con la piel de un intenso marrón y ojos oscuros color turmalina. Los hoyuelos que tienen en las mejillas son la envidia de todo el pueblo. Su familia se trasladó a Hemlock Falls el año pasado, migrantes del mundo exterior, porque sus padres son interventores, un tipo especial de luminario que vive en el mundo de los nones, cuyo trabajo es asegurarse de que nadie sabe nada acerca de los luminarios o del bosque. Como muchas personas del clan Wednesday de los luminarios estadounidenses, las gemelas no tienen conexión sanguínea con Winnie o Marcus, y siendo estudiantes de segundo grado como ella, son las chicas más populares del colegio, lo que tiene cautivado a Marcus. Cautivado en plan... a tope. No parece entender que solo son agradables con él porque lo son con todo el mundo, incluida Winnie. Da igual lo mucho que frunza el ceño. Ella quiere ser igual de maja, de verdad, pero si baja la guardia, aunque solo sea un minuto, se arriesga a que alguien intervenga. ¡Engendro de bruja! ¡Engendro de bruja! ¡Feliz cumpleaños! Canturrean al unísono. Tenemos un regalo para ti. Emma le tiende una caja envuelta a la perfección con un lazo igual de perfecto. ¡Oh, gracias! Winnie acepta la caja, que pesa bastante. La abriré después. Una pizca de decepción les inunda el rostro. Les desaparecen los hoyuelos, y Bretta, que ahora lleva tirabuzones, mientras que Emma luce largas trenzas, dice... ¡Ay, pero queremos ver tu reacción! Winnie se tensa ante esas palabras. El miedo le asciende por los brazos como si la caja estuviera hecha de las lágrimas de una Banshee. Seguro que le han gastado una broma. Lo más probable es que sea caca de perro y que cuando abra la caja comiencen a grabarla para mostrárselo a todo el colegio. Pero no. Winnie niega con la cabeza. Las gemelas no son así. Además, a diferencia del resto de Hemlock Falls, siempre han sido agradables con ella de manera genuina. Los luminarios tienen reglas claras sobre cómo tratar a los marginados, ignorándolos. Sin embargo, las gemelas nunca lo han hecho. Winnie se sube las gafas por la nariz, respira hondo y por fin arranca el papel de regalo. El sonido que hace al rasgarse cruza el alba silencioso y en menos de un segundo el nombre de Las delicias de Falls aparece ante ella con la misma caligrafía redonda y dorada que ocupa el escaparate de la tienda en el centro del pueblo. Traga saliva, odiando lo emocionada que está de pronto. Odiando el hecho de que muy probablemente las gemelas le hayan comprado algo caro, a juzgar por el peso de la caja y que seguramente le vaya a gustar. Casi preferiría la caca de perro. Sin embargo, no se puede detener ahora. Emma y Bretta dan brincos de entusiasmo. Abre con cuidado la tapa de la caja y descubre una chaqueta de cuero, la clase de prenda que Winnie nunca podrá permitirse a menos que esté muy usada. Además, es de ese estilo que sienta bien sin importar su antigüedad o la década. Traga saliva por segunda vez. El color es perfecto. Marrón canela. A juego con su pelo caoba. Como siempre tienes frío durante los trabajos de descalabrización, explica Emma, eso te mantendrá calentita. Aunque no lo dice y no se refiere al tema de manera maliciosa, la realidad subyacente es ineludible. Siempre tienes frío y siempre lo tendrás. Porque, aunque nosotras dejaremos pronto de realizar los trabajos de descalabrización, tú, Winnie, Wednesday, seguirás haciéndolos toda la vida. ¡Póntela! La premia Bretta y le vuelven a salir los hoyuelos. La cambiaremos si no te queda bien. Winnie obedece y, por supuesto, la talla es perfecta. Incluso sobre la sudadera verde con el eslogan Salvat a las ballenas. Dobla los codos y el cuero cruje. Prueba la cremallera. Se desliza hacia arriba y hacia abajo con un bisturí sobre vísceras de vampira. Debería rechazarla. Sí, debería rechazarla. Darles las gracias de manera cortes a las gemelas y añadir que es un regalo demasiado bueno para que pueda aceptarlo. Sin embargo, no lo hace. Se siente como una tía dura, igual que esa fotografía que tiene su madre de la abuela Winona, con el arco en la mano, las vísceras de pesadillas parcidas por el cuerpo y una amplia y despiada sonrisa brillante mientras el sol sale tras ella. Winnie esboza la misma sonrisa, una con dientes y dice, gracias. Es, bueno, muy buen regalo. Gracias. Emma está resplandeciente y Bretta da una palmada. No por primera vez Winnie desea que sean las típicas chicas malas, como se supone que deben ser. Ella sabe cuál es su lugar en el pueblo ante mocosos como Marcus. No obstante, con las gemelas, que son casi sus amigas, pero no del todo. Esa zona intermedia llena de incertidumbre hace que le retuerzan las entrañas de manera incómoda. Se aclara la garganta y se baja la cremallera de la chaqueta. Luego la vuelve a subir, una y otra vez, porque por alguna razón no es capaz de dejar de mover los dedos. Se desliza con tanta facilidad. ¿Cuál es vuestro cumpleaños? Les pregunta Marcus a las gemelas con un ímpetu que sugiere que habrá flores embarazosas en su futuro. La semana que viene, contesta Emma, al mismo tiempo que lo hace Bretta. Se echan a reír. Un sonido pomposo que estalla cada vez que hablan al unísono. A Winnie se le paralizan los dedos sobre la cremallera. La semana que viene no le deja mucho tiempo para encontrar un regalo. Queremos dar una fiesta, continúa Emma. Estáis invitados los dos. Marcus parece a punto de desmayarse de alegría. Winnie solo siente unas ligeras náuseas. Los marginados no son del todo bienvenidos en las fiestas de los luminarios. Por eso cambia de tema. Como es la mayor del grupo, está a cargo de los trabajos de descadabrización. Tenemos, comienza a decir, riz, riz, riz. Tenemos un fragmentado cerca de la finca de los Friday. ¿Empezamos por ahí? Sí, mi capitana. Bretta hace un pequeño saludo. Luego Emma, Marcus y ella se amontonan en el remolque. Winnie enciende el motor. Sus bocanadas exhaustas se mezclan con la niebla. El alba ha llegado. Gris perlado sobre los árboles. Winnie enciende las luces. Por si acaso, las sombras del bosque se dispersan. Pero el invierno gris, no. Bueno, el capítulo 2 es muy cortito, pero no os lo voy a leer, ¿no? Bien, pues ahora lo tenemos peor para escoger. Lo tenemos muy complicado para escoger. También me gustan los personajes. Me ha costado un poquito entrar, más que nada, por los tiempos verbales. Es que la gente escribe raro, escribe raro. Pero bueno, tenemos un narrador en tercera persona, pero están agarrando la acción en presente. Y bueno, primero se me ha hecho un poco raro, pero ya me ha entrado, ya he entrado en la historia. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y los personajes de momento están bastante bien. Está Winnie y nos dará bastante que hablar. Yo de momento lo dejo aquí y vosotras me comentáis qué os ha parecido estos dos primeros capítulos de estos dos primeros libros. Mañana continuaré con los otros dos y a ver qué escogemos. Que tengáis un día estupendo, maravilloso. Y nos vemos mañana. Un abrazo.